¿Qué tal amigos? Pastor Samuel Rodríguez. Tengo unas tremendas noticias para cada uno de vosotros. El 31 de mayo nuevamente comenzaremos nuestros servicios en nuestros respectivos campos en persona. Hemos estado interactuando ya a través del Ministerio Online, a través de las plataformas digitales por estos últimos tres meses. Pero ya el 31 de mayo, ¿qué corresponde con el Día de Pentecostés? ¿Qué coincidencia? Vamos a comenzar nuevamente a reunirnos físicamente, en una forma muy saludable. Quiero que me escuchen. Vamos a hacerlo de tal forma que van a haber siete pies de separación. Yo sé que recomiendan seis, pero el número siete es más bíblico. Siete pies de separación entre familias. Y no solamente eso, cuando uno entra, posiblemente usted va a recibir que vamos a medir su temperatura en una forma que no le va a molestar. Y la misma, si usted quiere ponerse una mascarita, ponerse la mascarita. La gente más vulnerable, que tenga una enfermedad ya preexistente, que tenga 65 años, hacia arriba, se pueden quedar en la casa y vernos online. Y también, si usted quiere quedarse en su casa y porque no está seguro, tienes un poco de ansiedad, continuar viéndonos online, porque vamos a estar a través del internet, las diferentes plataformas online, de aquí hasta dos días después del rapto. Y esos dos días después del rapto, yo lo voy a estar encargado de ver a otra persona. Por lo tanto, quiero, por favor, quiero verle el día de Pentecostés, el domingo, mayo 31, en vuestros campos, en Los Ángeles, en Sacramento. Se ama, se quiere, se respeta. Estamos deseosos ya de verle, porque cuando nosotros nos reunimos, aparece Dios. Y cuando llega Dios, suceden cosas. Bendiciones. Bendiciones.